Música Música Cuando riegues esas plantas y venas con mucho amor Ellos han dejado de ser Mientras pueda regresar para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Tu favor compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje vuelo a Dios Solo quiero que me guardes tu caña en tu corazón Tu favor compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje vuelo a Dios Yo quiero que me guardes tu caña en tu corazón Cuando riegues esas plantas y venas con mucho amor Ellos han dejado de ser Mientras pueda regresar para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Y ya se siente que vale, nunca me ves tú más Vamos a continuar, vamos a ponerlo con el tema bonito compadre Ahí por la casilla bailando y saludando a esta noche bonita Noche de baile, los fútbol del norte Les saludamos Con esto que suena bonito Se baila sabroso Y dice Noche de baile, los fútbol del norte